El mejor tema que se me ocurre para hoy es el de... ¿Qué pendejadas hacíamos cuando éramos morros? ¿O qué pendejadas creíamos cuando éramos morros? Aparte de Santa Claus, obviamente. Pendejada... Hacía yo mucho de morrito. Sí. Debo andar agarrando animales como arañas, viuda... Yo agarraba las abejas con botellas de Fanta vacías. ¿Tú no? Sí, también. Ahí descubrí que era alérgico, lamentablemente. Sí, no mames, se me hinchó. Yo así como de hermana, ¿quieres? Dice, no es tu pen, es tu brazo. Demonio. Vergui. No, pero así, estupideces de morrito. Me acuerdo que antes creía que el amor era bonito. Ah, no se crea. Yo creía que la luna me seguía, dice un compa. Ah, verga, yo también en algún momento de mi vida pensé eso. Yo creía que mi tío me seguía, güey. Pero para lo peor de todo es que sí, hijo de la chingada. Nomás llegó y pon la flojita, cabrón. Creo que te pasa en cierto momento como que vas viajando mucho, güey. No sé si te diste cuenta, pero me mataron, banquita. Sí, sí, dime cuéntame cuéntame. Intentar la teletransportación. Uy, yo intenté fusionarme con mi amigo Roy. Lo peor es que como él era muy, muy negro, íbamos a salir bien moreno con la fusión. ¿Por qué te ríes, güey? A ver cómo lo dices. Vamos a aplicar el chocomil. De verdad, es que la luna de queso, verga, sí, güey. ¿Tú tenías en tu salón al famoso Cacas? Sí, varias veces. ¿Sí? Yo no, porque yo era el Cacas. A verga. Yo también intenté la fusión con un compa a ver qué pasaba. Sí, sí, yo creía todo eso. Yo también, no, mira, a ti ya me acordé. ¿Te acuerdas cuando Videl se pone a volar? Le están enseñando que tiene que concentrar su aquí en la mano. Yo sí lo intenté. Yo por más que lo intentaba no funcionaba. Yo como, y me frustraba y lloraba. Como de curiosito, ¿por qué no puedo? Ah, y también una vez me recuerdo, es que donde yo vivo en Jalisco, ahí no es Santa Claus, ahí es el niño Dios. O sea, te dicen, el niño Dios viene y te da regalos. Que para empezar es todavía menos y más imposible que un gordo viejo te lleve regalos, ¿no? Un niño chiquito, pues se los queda. Pero ahí, una vez, yo vi un programa en un canal religioso, no sé por qué, tenía como ocho años, y vi un programa religioso que decía que Cristo se le había parecido a una persona, y que le decía que no quería que su imagen se vendiera, o sea, que se hiciera negocio con su imagen, y que quería que destruyera todos los crucifijos, le decía él, porque había encontrado un crucifijo sin cara, sí. Y lo peor de todo es que yo le dejé una notita para cuando llegara Diosito el 24, y le puse, Diosito, ¿quieres que yo cumpla tu misión y destruya todos los crucifijos? Sí, no. Y le dejé una pluma para que me la contestara y nunca me contestó, perro. También otro año le dejé lunetas, ya es que hay gente que se llama, que le deja chocolate o galletas, todo el bien. Yo le dejé manems, sí se los comió, y ¿sabes qué? Me dejó dos pesos, y yo, guau, Diosito me dio dos pesos, o sea, Diosito trae cualquier moneda devaluada en su cartera y me dejó dos pesitos. Pesitos. Me dejó dos pesitos, güey, las lunetas costaban más. O sea, ahora, si creen en Dios, nada más tengan en cuenta que es muy codo. De hecho, me acuerdo que una vez un brother contó, no les voy a decir quién es hasta el final. Una vez un brother contó que él supo de que Santa Claus, pues, eran los papás, porque él se juntaba con su familia, ¿no? Era una familia grande, y ahí se juntaban también todos los niños. En Navidad se despertó un primo antes que todo, se despierta y ve los regalos y le gustó más el de la bicicleta de otro. Ah, bebé. O sea, le gustó más el regalo de uno que el de él, y que le cambia la etiqueta, la de para tal de Santa, y que le cambia la etiqueta. Entonces, cuando se levantan todos, pues, como que dicen, ah, caray, el güey bien feliz con su bicicleta más perrona que la otra, y pues, el otro, pues, ni en cuenta, ¿no? Pero, pues, los papás ahí dijeron, ah, qué pedo, qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, sí, y todos dicen, no, pues, hay que decirle la verdad, porque, pues, ni modo que se quede la chida. Y esa persona se llama mi malcapón. Ja, 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 no, pa' ver. No, neta, neta. A la verga. Sí, sí, sí. Yo, yo supe porque, porque lamentablemente mi papá, pues, la regó, porque, hagan de cuenta que yo le dije que le quería pedir un, un Game Boy a los Reyes Magos, y, pa' empezar, si tú no sabías que los Reyes Magos y Santa Claus son los papás, una disculpa, pero, pues, no deberías de estar viendo mis videos si tienes esa edad, como para no saberlo, ¿vale? Entonces, este, mi papá me dijo que qué le iba a pedir, y yo le dije que le iba a pedir una, un Game Boy. Y, ha, ok. Y, entonces, mi papá me compró juegos de Game Boy, que me compra uno de Star Wars y uno de Harry Potter, el de la cámara secreta. Y me dice, mira, te los compré, y el día de, el día que te lo, que los Reyes Magos te traigan tu, tu Game Boy, se lo, te lo, los voy a poner en el, en el árbol para que tu mamá crea que te los trajo los Reyes, pero, en realidad, yo te los compré. Algo sumamente estúpido, ¿no? ¿Para qué me lo decía? Entonces, un día le, un día, yo vi a mi papá dónde guardó esos juegos, y me dice, aquí los voy a dejar, pero no digas nada. Y yo, bueno. Para esto, mi papá un día se fue a una fiesta, y, y dice, ay, traigo ganas de jugar a, a dibujar a Harry Potter, pero, ¿cómo lo dibujo si no lo tengo en imagen? Y me acordé de la caja del juego, mierda, mierda, me aventé un perrito bermúdez, mierda. Me van a, me van a matar, banquita, banquita, Kun. Oh, shit, oh, shit, déjame aviento, déjame aviento, oh, shit. No puede ser, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, banquita, mucho miedo. No, no, banquita, tengo mucho miedo. Banquita, tengo mucho miedo. Entonces, mi papá se va a la fiesta, y me deja, y dije, voy a agarrar el juego para dibujarlo. Entonces, fui a donde él los ponía atrás de su ropa, la que traía en los, en los cajones. Voy, meto la mano, y siento una caja, y yo, perfect, ya lo encontré. La saco, y yo, surprise, ¿qué era? El Game Boy, spin. Ah, perro. Y yo, no, ma, pues, obviamente me emocioné, como, ¿de qué onda? ¿Qué, qué sé esto, no? ¿De quién es? Y voy rápido, bajo las escaleras rápido, y le digo, mamá, ¿de quién es el Game Boy que está ahí arriba, neta? Yo nunca había visto que a mi mamá se le saltaran los ojos tanto. Bueno, yo creo que cuando me tatué, pero fuera de eso, no hay otra, no hay otro día que le hubiera visto los ojos de rana. Y me dice, ¿cómo te lo, cómo lo encontraste? Y yo, pues, estaba buscando algo. Me dice, déjalo donde estaba, y ahorita que venga tu papá le preguntas. Y luego no, yo no le dije nada, me dio pena. Ah, pero para esto, me acuerdo que ya le había cambiado el regalo, que ya no quería un Game Boy, que quería no sé qué. Y luego dije, como ya vi lo del Game Boy, dije, no, pues, ya no. Entonces, cuando llegó mi papá, no le dije nada, y al otro día le dije, oye, papá, mejor sí quiero el Game Boy. Así como que, pues, si ya lo compró, ya, ya para que no gaste, ¿no? Ya me dice, ya me dijo tu mamá que lo encontraste. Y yo, ah, ¿sí? Y me dice, sí. Y entonces, ya sabes, ¿no? ¿Y yo qué? ¿De qué somos nosotros? Y yo, ¿de qué? Dice, pues, de que, niño, Dios, no existe, somos nosotros. Niño, Dios, no existe, somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Ah, la verga. Eh, haz de cuenta como en los Simpsons, como Rafita, se le rompe el corazón, a mí se me rompió en ese momento. Esta, yo, yo me sentí así como de, el metaverso se me está rompiendo, o sea, yo creía que había un multiverso real y, no, no, no. Y yo como de, entonces, Diosito no existe, desde ahí dije, Dios no existe, o qué onda. O sea, y el ratón de los dientes, qué pedo, ¿no? Sí, o sea, entonces, ¿quién me salva del cáncer? ¿Diosito? ¿Santa Claus? ¿O el hada madrina? Entonces, yo ya no sabía ni qué, entonces, desde ahí comencé mis existencias, mis dudas existenciales. Y, y luego, luego, lo primero que hice como buen morro fue llegar con mis compas y decirles, oigan, ya sabían que el niño, Dios, son los papás. Y, pues, ellos luego, luego, pues, dudando, ¿no? De la, de la veracidad de mis comentarios. Ellos dudaban cual, cual delincuente, como si yo fuera una especie de mentiroso. Y, obviamente, por mi culpa, varios fueron y le preguntaron a sus papás. También, con una vez un compa, una vez llegó bien feliz a la escuela y digo, ¿qué pasó? O sea, ayer que llegué en la noche, estaba la, estaba Andrés llorando. Y le digo, ¿por? Dice que porque uno se enteró que Santa Claus no existía y, y se pusieron a, a llorar todos. Y, cuando yo entré a la casa, me preguntó, si es cierto que Santa Claus no existe y todos llorando. Y yo, a ver, ¡eh! Se están burlando de moi. Se están burlando de moi y todo porque me llegó por la espalda. Y, ahora, lo sigue haciendo el DAF, no lo voy a ver. Si no lo veo, no te puedes burlar de mí. Órale, explícame. Ya estoy acostumbrado, mi tío me tiene así. Entonces, yo tengo un compa que se llama el Kermin. Mi compa el Karama lo descubrió de otra manera, más traviesa. Ese güey ni avisó y se fue y se durmió a la sala. Estaba acostadito a los seis años. Así, un niñito de seis años, güey, acostadito en el sillón, tapadito. Estaba tan bien tapado que ni lo vieron. Entonces, cuando estaban poniendo los regalos, se despiertan y les... ¡Papá! Y el papá bien escamado. ¡Eh! ¡Mijo! ¿Qué haces aquí? Y el güey... ¿Por qué te estás llevando mis regalos? ¡Ah, no! Es que el niño Dios no alcanzó a ponerlos y los dejó en la ventana. Y me dijo que si yo los ponía... Obviamente, pues, ¿quién se cree eso, no? Ya, pues, el Karama se quedó así, ¿no? Joder, ¿qué show? ¿Qué es esto? Y le dice... Y le dice al otro día a su mamá... Oye, mamá, ¿por qué mi papá se estaba llevando mis regalos? Porque él creía en su inocencia que su papá se estaba robando los regalos, no que los estaba poniendo. Pero su mamá la regó y que le dice... No, mijo, es que nosotros somos los que los ponemos. ¡Ah, verdad! Sí, yo, what the fuck, güey, a los seis años. Desde ese momento se empezó a masturbar porque maduró antes de tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, la madre! También está bien que les digas... ¿Tú qué opinas? ¿Que les inventes eso de Santa Claus o está bien decirles que no existe? ¿Cómo? Es que es bonita la ilusión, aunque no seas... ¡Ah, andale, sí! Es bonita la ilusión, güey, pero pues también, no sé. Yo como casi harta ya como... ¿Tú cómo supiste? Dices... ¡Eh, por mi hermana! ¿Te dijo? Sí, puta... Y en eso a mi mamá le suelta un vergazo y yo... ¡Ah, verga, es cierto! Sí. No, yo me acuerdo que... Yo ni sabía. Me dijeron que no... Lo primero que me dijeron fue no le digas a tu hermana. Y no, sí, no le dije. No le dije, güey. Fui un... ¿Aló? No, fui un brody y no le dije. Pero lo que me dio risa es que una Navidad así de la nada llega y me dice... Oye, ¿quieres ver lo que te van a dar de Navidad? Y yo así como... ¿De qué hablas? Y yo no sabía que ella sabía. Y me dice... Ah, es que... Es que el niño de Dios son los papás. ¿No sabías? Y yo como de WTF. Digo, ¿cómo supiste? ¡Ah, no puede ser! De verdad. Pinche soldaditos se andan defendiendo. Maldito sean. Tráete un encendedor para derretirlos. Bueno. Y entonces le digo a mi hermana. ¿Cómo sabes? Dice... Pues ya van como 3, 4 Navidades que me encuentro los regalos. ¡Holo, madre! Y le digo... ¡Holo, verga! Y le digo, ¿por qué no me decías? Porque nunca me encontré los tuyos, nada más los míos. Digo, a ver, ¿y dónde está el mío? Y nada más la veo, neta, como chango. Se estaba subiendo al buró de mis papás como changuito. Y saca así, nomás mete la manita al último. Tenía como 8 años también. Saca así del último buró, güey. Un Pokémon esmeralda. Y ¡oh, lo madre! Yo bien emocionado con mi Pokémon esmeralda. Y pues yo fui de chismoso con mi mamá. Oye, mi hermana ya sabe los regalos. No nos los dan antes. ¡No mames! Oye, sí, no estamos haciendo nada. ¿Qué pusieron? ¡Ah, esta está buena! Y barata. Código PyPong, hermanos, si la van a comprar, está muy buena esta skin. Código PyPong siempre, ¿eh? Siempre, siempre. Es más, vayan, los que están huyendo esto deben de poner código PyPong. Porque si no, les voy a dar un madrazo con el Tai Chi. ¡Guaño! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!